Aprendo en casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Ya saben que aprender juntos siempre es más divertido. En el programa pasado estuvimos aprendiendo muchísimo sobre los factores que nos ayudan a crecer y crecer. Además, durante estas dos semanas hemos conversado mucho acerca de los eventos importantes que suceden en nuestra vida a medida que crecemos. ¿Han identificado alguno? Vamos a preguntarle a nuestro amigo Gonzalo. Hola, Paola. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ahora que estamos viendo cuánto crecemos con el pasar del tiempo, ¿has identificado algunos momentos especiales durante tu vida? Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Les cuento. He aprendido muchísimo en estos días. El tiempo pasa y vamos creciendo cada vez más, pero los recuerdos se quedan con nosotros. He comenzado a identificar grandes recuerdos, como mi primer día en el colegio y mi cumpleaños número 7. Ambos son los mejores recuerdos, porque me sentí súper feliz y súper emocionado. En el programa pasado aprendimos sobre factores que nos permiten crecer, como la herencia genética y el ambiente. Espero crecer mucho más. ¿Ustedes cuánto han crecido hasta ahorita? Mucho o poquito. Estoy seguro que todas y todos seguiremos creciendo. Hoy vamos a identificar momentos especiales de nuestra vida. A medida que hemos ido creciendo para realizar nuestra chan-chan, autobiografía. ¿Ustedes ya reconocieron algunos? ¿Cuáles son? Nos vemos en un ratito. ¡Chao! ¡Genial, Gonzalo! Les comento que estos eventos importantes que pasan por nuestra vida a lo largo de nuestro crecimiento pueden ser organizados. Nuestro amigo Bartolio se planteó identificar todos los eventos importantes de su vida durante su crecimiento para escribir su propia autobiografía. ¿Alguna vez han escuchado sobre la autobiografía? El día de hoy vamos a aprender muchísimo sobre la autobiografía. ¿Tendrá algo que ver con los autos? Veamos en qué enredos se ha metido Bartolio. ¡Ajá! ¡Bartolio! ¡Vamos a jugar! Ahora no puedo, niños. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Estoy haciendo algo muy importante. ¿Las tareas? No. Estoy escribiendo mi autobiografía. ¿Quieren acompañarme? ¡Claro! Entonces vayan a buscar materiales para que cada uno haga la suya. ¡Sí, querido! Oigan, ¿y qué es una autobiografía? Yo pensé que tú sabías. No estoy seguro. Auto-bi-o-grafía. Bueno, grafía tiene que ver con algo escrito. Como caligrafía, ortografía. Y bio significa vida. ¡Claro! Por eso la biografía es la historia escrita de la vida de alguien. ¡Lo tengo! Obvio, es la historia escrita de un auto. ¿Estás seguro? Suena un poco raro. Súper seguro. Tengo una idea. ¡Síguenme! Hace dos meses gané una carrera en Mónaco. De nada, de eso me tocó llevar a un futbolista que tenía que llegar a un partido muy importante. Así que tuve que tomar una ruta... ¡Guau! Tenemos que hacer que los autos nos cuenten su historia. ¡Qué buena idea! Así llegaremos donde Bartolo con las autobiografías listas. ¿Están seguros? Sí, claro. ¿Quién de ustedes es el más rápido? Yo, por supuesto. Yo nací en los años 90 y he tenido una vida llena de éxito. Hace dos meses gané una carrera en Mónaco. ¡Soy muy aerodinámico! ¡Vivelos! Bueno, me ha tocado llevar a muchos famosos. Estrella de cine y de la televisión. Gente que sale en las revistas. Una vez me tocó llevar a un futbolista que tenía que llegar a un partido muy importante. Así que tuve que tomar una ruta nueva y por ahí dos. ¡Lap! En mi época no habían tantos autos. Éramos pocos y más en grandes. La juventud de ahora anda muy rápido por la ciudad. ¡Lap! Martelo, ya hicimos nuestras autobiografías. Y con tres autos distintos. Pero niños, una autobiografía no es la biografía de un auto. ¿Cómo que no? Es la biografía de uno mismo. Nada que ver, Bartolo. Claro que sí. Auto significa propio o por uno mismo. Y un automóvil es algo que se mueve por sí mismo. Yo sabía que estaban equivocados. No, si estamos bien. Incluso los autos nos contaron sus biografías. ¡Ay, Nico! Veo que no te puedo convencer. Así que, como vinieron en auto, les propongo algo mejor. ¡Una carrera! ¿Quieren? ¡Sí! Autopista. Autopista. ¿Te gusta mi autorretrato? Aprendí solo. Soy autodidacta. Autodidacta. ¡Sí! ¡Gané la carrera! ¡Felicitaciones! Eso es algo que puedes poner en tu autobiografía. ¡Gracias, Bartolo! Y... sí, reconozco que me equivoqué. Está bien ser autocrítico. ¡Te has autosuperado! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú, Anita? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Parece que nuestros amigos también pensaban que la autobiografía tenía que ver con los autos. ¿Qué es una autobiografía entonces? Bueno, para comenzar a descubrir lo que es una autobiografía, empezaremos primero por ¿qué es una biografía? ¿Recuerdan que uno de los amigos de Bartolo comenzó a escribir sobre la vida del auto? Pero, mediante este texto, el amigo de Bartolo estaba escribiendo los sucesos más importantes de la vida del carro. Es decir, estaba escribiendo su biografía. En una biografía, un narrador presenta los hechos más importantes y reales de la vida de una persona. Esta narración la realiza después de haber investigado mucho y recolectar datos verdaderos de la persona, siempre de fuentes súper confiables. ¿Y qué hace el narrador luego de recolectar estos datos? Pues los ordena en orden cronológico. Es decir, los ordena según el año en el que sucedió cada evento. Les cuento que al pensar en los eventos importantes de mi vida a medida que he ido creciendo, me propuse realizar una biografía de alguien a quien admiro. Una mujer llamada María Trinidad Enríquez. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre ella? Les cuento que para escribir su biografía, me puse a investigar muchísimo sobre su vida en páginas confiables de internet y libros. Ahí encontré grandecitos de su vida que me permitieron escribir su biografía. ¿Quieren que la comparta con ustedes? Genial, pero, ojito, mientras escuchan esta biografía, quiero que se identifiquen los datos más importantes y relevantes de su vida. ¿Están preparados? ¡Comencemos! María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara nació en Cusco, en el Perú, un 5 de junio de 1846. Ella es la hija de Marcelino Enríquez y Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla. Por aquellos años, el Colegio de Mujeres era solo hasta el tercer año de secundaria. Los dos últimos años, cuarto y quinto, eran únicamente cursos para obtener el título de profesora. Un día, el 1 de junio de 1870, fundó el Colegio Superior para Mujeres, pero María Trinidad Enríquez quería más. Ella quería ser abogada, pero tenía un problema. No había ninguna otra mujer universitaria en el Perú, ni en toda América del Sur. Las mujeres no tenían educación universitaria porque se les negaba esta oportunidad. A pesar de ello, María Trinidad decidió cambiar las cosas y luchar por su derecho a la educación. Su deseo intenso por ser abogada la hizo aplicar a la universidad y luchar porque así sea. Un día, el 3 de octubre de 1874, el gobierno dictó una resolución suprema para autorizarla a rendir exámenes en cualquier universidad. Su lucha había sido exitosa. Por fin, las mujeres podían tener educación universitaria. En 1875, María Trinidad dio los exámenes correspondientes para ingresar a la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Y adivinen, ingresó. María Trinidad fue la primera mujer en estudiar en la universidad, tanto en el Perú como en América del Sur. En 1878, María Trinidad se graduó y se convirtió en la primera jurista del Perú. ¡Wow! ¡Lo máximo! A pesar que ella quería ser abogada, no pudo obtener el título de abogada porque era algo exclusivamente para los hombres. Debido a su gran éxito al ser la primera mujer en terminar la universidad, el presidente Pierola quiso darle un premio y reconocerla por todo lo alto. Sin embargo, ella no aceptó. Así es. María Trinidad no aceptó el premio porque no quería ser solamente ella reconocida. Quería que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades que ella. María Trinidad era una luchadora por nuestros derechos. Ella quería tantas cosas que luego de terminar su carrera, creó una escuela nocturna para obreros que no habían terminado su educación. ¡Wow! ¡Increíble! El 20 de abril de 1891, María Trinidad murió. Su cuerpo se encuentra actualmente en el cementerio de la Almudena, en la ciudad imperial en Cusco. ¿Qué tal? ¿Les gustó saber tanto sobre María Trinidad? Ella fue una gran persona quien hizo un gran paso para las mujeres en nuestro país y América del Sur. ¿Lograron identificar los datos más importantes de su biografía? ¡Muy bien! Los datos más importantes responden a las preguntas de... ¿Cuándo y dónde nació María Trinidad Enríquez? Así es, en el Perú, dentro de la ciudad de Cusco, un 5 de junio de 1846. ¿Quiénes fueron sus padres? Ellos fueron Marcelino Enríquez y Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla. ¿Cuándo fundó el Colegio Superior para Mujeres? El 1 de junio de 1870. ¿Qué hizo María Trinidad para conseguir sus sueños? Ella luchó por tener una educación universitaria y que todas las mujeres tengan el derecho de hacerlo. ¿Cuándo ingresó a la universidad y se convirtió en la primera mujer del Perú y América del Sur en estudiar en la universidad? Así es, en 1875. ¿Qué hizo después de convertirse en jurista? ¿Creó la primera escuela nocturna para obreros? ¿Y cuándo murió María Trinidad Enríquez? El 20 de abril de 1891. María Trinidad fue un gran ejemplo para todas y todos los peruanos y hoy hemos aprendido sobre su biografía e identificado aquellos datos más importantes. Al inicio del programa, los amigos de Bartolo observaron que Bartolo escribía su autobiografía. Ahora que sabemos qué es una biografía, podemos intuir qué significa una autobiografía. ¿Cómo se elabora una? Los dejo pensando en estas preguntas por unos minutos y volvemos después de la pausa para compartir nuestras respuestas. No se muevan, que regresamos. Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos aprendiendo mucho sobre qué es una biografía y una autobiografía. Hace unos minutos repasamos por la biografía de María Trinidad Enríquez, la primera mujer universitaria del Perú y América del Sur. Ahí encontramos datos importantes sobre su vida que organizamos para realizar su biografía. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos antes de la pausa? ¿Cómo elaboraríamos entonces una autobiografía? Les cuento que a medida que vamos creciendo, todas y todos tenemos experiencias de vida y recuerdos que se acumulan con los años. Sin embargo, nos quedamos con aquellos que nos marcaron de manera muy especial. Al igual que los eventos más importantes en la vida de María Trinidad, nosotras y nosotros también tenemos eventos importantes que forman nuestras biografías. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una biografía y una autobiografía? En el caso de María Trinidad, yo narré su biografía. María Trinidad no vino al programa a contarnos sobre su vida. Alguien más, es decir, yo, averigüé sobre su vida y la narré. En el caso de la autobiografía, uno mismo narra su biografía. Si yo, por ejemplo, escribo sobre mi vida y elaboro mi biografía, estoy realizando una autobiografía. Esa es la diferencia. La biografía es una historia de vida hecha por alguien más, mientras que la autobiografía es una biografía hecha por nosotros mismos. ¿Quedó claro? ¿Qué les parece si invitamos a nuestros dos amigos Gonzalo y Bianca para que elaboren su autobiografía y nos la narren? ¿Les gusta la idea? Empecemos con Gonzalo. Gonzalo, ¿estás ahí? ¿Puedes narrarnos tu autobiografía? Hola, Paola. Aquí estoy. ¿Cómo están, chicas y chicas de Aprendo en Casa? Hoy les voy a narrar mi autobiografía. Mi nombre es Gonzalo Varena Palma. Nací el 21 de abril de 2012. Mis padres son Karen Palma y Carlos Varena. Cuando cumplí un año en el 2013, mi familia y yo nos mudamos a Chimbote. Al siguiente año, cuando tenía dos añitos, nos fuimos a Chiclayo por la profesión de mi papá, que es futbolista profesional. Mi primer día en el colegio fue en marzo de 2019. Me sentí un poco tímido al principio, pero poco a poco me fui soltando y sintiéndome cómodo con mis profesores e hice muchos amigos. También ingresé al equipo de fútbol de mi colegio. Para mí fue muy especial porque me encanta participarnos en un campeonato y lo ganamos. En ese mismo año en abril cumplí siete años y mis padres organizaron una gran fiesta. Fue genial porque vinieron mis amigos. Porque jugamos mucho, comimos torta y nos divertimos. Fue el mejor cumple de mi vida. Gracias por escucharme y nos vemos. Muchas gracias Gonzalo. Como hemos visto, Gonzalo identificó los datos más importantes de su vida para realizar su autobiografía. ¿Recuerdan cuáles eran? Primero, Gonzalo narró sobre su nacimiento. Él nació el 21 de abril del 2012 y sus padres son Carlos Barrena y Karen Paima. Luego de estos datos, Gonzalo identificó los hitos más importantes de su vida. Él organizó estos hitos en orden cronológico y pudo armar así su autobiografía. En el 2013, cuando tenía un año, se mudó a la ciudad de Chimbote. Y luego, en el 2014, a los dos años, a Chiclayo, puesto que su papá jugaba en diferentes equipos de fútbol. En el año 2019, él ingresó a la primaria. Fue un poco tímido al inicio, pero poco a poco se puso más cómodo con sus amigos y profesores. Fue en ese año cuando ganó una copa de fútbol en el colegio. ¡Genial! Y luego, en abril del 2019, celebró el mejor cumpleaños de su vida junto a todos sus amigos. ¡Un gran cumpleaños! Muy bien, Gonzalo. Has identificado de manera correcta los datos para agregar a tu autobiografía. ¿Y Bianca? ¿Será que ella también puede narrar su autobiografía? ¡Vamos a escucharla! ¡Buenos días, Paola! Chicas y chicos, hoy les voy a narrar mis datos y los hitos más importantes de mi vida que conformaría mi autobiografía. Mi nombre es Bianca Mariana Condeso Quispe. Nací el 12 de mayo del 2011. Mi mamá se llama Marleny Quispe Achoa y mi papá se llama Julio Miguel Condeso Mori. Tengo tres hermanos, Joseph, que nació el 16 de enero del 1999. Melanie, el 21 de noviembre del 2005. Y Rayana, el 23 de mayo del 2009. En septiembre del 2016, cuando tenía 5 años, mi prima Crisela encontró un perrito. Y adoptamos a Toby. ¡Fue uno de los mejores momentos de mi vida! Mi primer día de clase fue en marzo del 2018. Me gustó conversar en el colegio porque aprendí muchas cosas y hice nuevos amigos. A mí me gusta participar en las Olimpiadas en mi colegio. En la segunda semana de noviembre del 2019, gané una medalla de atletismo. ¿Saben por qué? Yo corro muy rápido. Acá yo ya tengo mi medalla. Me encantó compartir mis datos y los hitos más importantes de mi vida con ustedes. ¡Nos vemos pronto! ¡Guau! ¡Qué gran autobiografía! ¡Muchas gracias, Bianca! Como hemos visto, Bianca identificó datos importantes de su vida y elaboró su autobiografía. ¿Identificaron ustedes cuáles eran los datos importantes en la autobiografía de Bianca? Primero, su nacimiento. Bianca nació el 12 de mayo del 2011. Luego, Bianca mencionó quiénes son sus padres. Ellos son Julio Condeso y Marleni Quispe. Después de estos dos datos, Bianca identificó los eventos importantes en su vida. Estos fueron el nacimiento de sus hermanos. Muy bien. Otro evento importante en su vida fue la llegada de su perro Toby en septiembre del 2016. Además, su primer día en el colegio en marzo del 2018. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Por último, Bianca narró cuándo ganó su medalla de oro en las Olimpiadas de noviembre del 2019. ¡Haz poquito! Estos han sido los eventos importantes que ha identificado Bianca sobre su vida. Con toda esta información, ella elaboró su autobiografía. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, Bianca! Para elaborar una autobiografía, debemos comenzar por nuestro nombre y el lugar y fecha donde nacimos. Si bien es imposible que nosotros recordemos cómo sucedió este evento, podemos preguntar a nuestros... Ellos nos pueden brindar algunos datos sobre nuestro nacimiento que nos ayudarán a elaborar nuestra autobiografía. Muy bien, chicas y chicos, creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. En el reto de hoy comenzarán a recolectar los datos para elaborar su autobiografía. ¡Sí! ¡Será genial! Para elaborar su autobiografía, van a organizar la información más importante de sus vidas en orden cronológico. Pueden recopilar esta información y datos de sus álbumes de fotos, fichas que encuentran en casa, recuerdos especiales e información que brinde su familia. Apunten estos datos y orgánicenlo cronológicamente. Estoy segura que van a encontrar y recordar información genial sobre ustedes mismos. El día de hoy hemos aprendido muchísimo sobre la autobiografía. Para saber sobre ella, repasamos lo que significa una biografía y cuáles son sus diferencias con la autobiografía. La biografía y la autobiografía relatan la historia de vida de una persona. Sin embargo, la biografía está narrada o escrita por otra persona que no es la protagonista. Es decir, yo por ejemplo, narré la historia de María Trinidad. En cambio, en la autobiografía, el autor es quien escribe sobre su propia vida. Es decir, si yo escribiera mi autobiografía, yo estaría narrando mi propia vida, no alguien más. Tanto la biografía como la autobiografía narran los hechos en orden cronológico, es decir, en un orden temporal, tal y como sucedieron. Ambas se basan en hechos reales y para narrarlas se identifica y selecciona solo aquellos hechos y datos relevantes. En la autobiografía, buscamos fuentes de información que puedan tener datos sobre la persona de quien queremos relatar. En la autobiografía, ponemos nuestros recuerdos e información sobre nuestra vida. Muy bien, chicas y chicos, me ha encantado el programa de hoy. Hemos terminado, pero estoy segura que se han divertido muchísimo. Vamos a continuar con nuestro reto de escribir nuestra autobiografía. Nos vemos en el próximo programa para seguir descubriendo nuevos aprendizajes aquí, en su espacio de siempre, Aprende en Casa. ¡Chau, chau! ¡Chau!